bueno querían una referencia musical ahí les va una todos conocemos este cumbión del conjunto áfrica y ubicamos perfectamente quién es el santo y quién blue demon pero qué hay de los otros dos bueno pues este es el cavernario y este el bulldog y ahora que lo saben vamos a hablar de una película de lucha libre tal vez la primera bueno más bien de una película que aborda uno de los miedos más profundos de nuestra sociedad el miedo al éxito entonces yo solo pensaba en la lucha y un momento después todos se quedaban atrás pero en pocos días yo había logrado lo que buscaba el éxito o lo que ello representa en nuestra sociedad sigue siendo un tabú con el que no terminamos de pelearnos tal vez porque en muchas generaciones hemos escuchado de alguien cercano familiar vecino lo que sea historias de triunfo que han terminado muy mal o pésimo y eso de alguna manera ha provocado un inconsciente colectivo en donde atreverse o buscar sobresalir sea un estigma de quien persigue esas metas y esta película logra ejemplificar este tabú como pocas la bestia magnífica es una película de 1952 dirigida por chana urueta de una historia del poeta neftali beltrán fotografiada por agustín jiménez y que narra la historia de dos muy buenos amigos muy fans de la lucha libre que buscan convertirse en profesionales de este espectáculo para dejar la pobreza atrás esta cinta cuenta con las actuaciones de josé elías moreno cross alvarado irma durantes wolf rubinskis miguel manzano y la única y divina miroslava además de ser una de las pocas apariciones en cine de consuelito velásquez dolor y tristeza yo me siento en otro mundo la lucha libre es uno de los espectáculos deportivos con más arraigo en méxico eso no se duda y es porque combina extrañamente la preparación atlética con una parafernalia que apela a los instintos de la audiencia por supuesto esto hace que para muchos la lucha libre sea una farsa donde la violencia es fingida mientras el público explota catárticamente pero hay que comprenderlo no se van a dar en la torre no más porque si son atletas se pueden lastimar pero es precisamente entre esta farsa y la reacción de la audiencia donde se encuentra la razón de su popularidad y quien haya ido aunque sea por curiosidad a uno de estos lugares a ver una función se ha sorprendido por la forma en la que la gente se expresa durante las funciones sacando todo eso que tienen dentro con gritos desgañitados y chano urueta comprende esta idea al momento de filmar la película entiende la vitalidad de la arena y la interacción de los aficionados en las veces de mostrarnos secuencias completas de las luchas para apreciar el dinamismo del ring y la fisicalidad de los luchadores tal vez por eso la lucha libre empata muy bien con el cine finalmente el cine es movimiento y en un medio audio visual ojo con eso lo que se mueve capta las miradas y la atención del público y si se fijan los luchadores en la arena hacen lo mismo necesitan ser muy expresivos en las funciones nunca están quietos y esto lo hacen para mantener la atención hasta del que está vendiendo cacahuates en la última fila de la arena chano urueta traduce esto al cine mostrándonos ángulos abiertos con los que podemos ver la acción de los luchadores y la reacción de la gente dentro del mismo encuadre como si fuéramos un asistente entre los asientos y esto lo acentúa con una edición muy rigurosa de close-ups donde podemos ver las expresiones de los luchadores y el público ya sean niños mujeres ricos o pobres por lo que visualmente nos envuelve siguiendo un patrón de actuación física una dinámica de poder y acentos con encuadres cerrados por eso podemos decir que en la bestia magnífica la actuación física resalta más que la actuación por diálogos y si no me creen aquí hay un rápido test que tienen en común estos tres productos audiovisuales pero cuál es esa operación porque claro desde antes de comenzar su educación formal han empleado las operaciones de adición y sustracción por ti por ti por los triunfos que con el tiempo te llevaron hasta el campeonato del mundo exacto no duran más de 20 segundos y se sienten eternos citando alfred hitchcock las fotografías de personas hablando no tienen nada que ver con el arte de hacer cine y es que a diferencia de las escenas de lucha los diálogos terminan por ser soliloquios sin movimiento escenas tediosas donde no pasa nada donde los actores casi ni se mueven y todo se intenta transmitir meramente por los diálogos diálogos y más diálogos y no importa si estos tienen cortes sino una dinámica no hay cine pero chance y televisión si como los malos directores lo hacen con todo y el presupuesto que les da netflix pero el análisis de la bestia magnífica también puede llegar a un nivel de lectura interesante en un primer nivel esta pareciera que es una tragedia provocada por una mujer despechada que está buscando venganza contra el hombre que la rechazó por el simple hecho de ser mala y que estos dos amigos son las pobres víctimas de esta entre comillas villana al final podemos ver que esta es la historia de dos hombres que se auto sabotean y se dan en la madre por el miedo al éxito y por vanidad y que son sus decisiones por inmadurez inseguridad o ambición las que los terminan condenando. Tratar de entender ese miedo al éxito que persiste en nuestra sociedad puede tener muchas otras explicaciones que la mayoría de las veces vienen de una percepción sobre quiénes somos ante los ojos de los demás lo que somos para nuestro círculo de amigos familiares o vecinos y hay que decirlo la gran mayoría de las veces el miedo al éxito tiene que ver con el miedo a perder el piso a olvidar quiénes somos y de dónde venimos que dejamos de ser la banda 10 años para llegar a ser muy pocas cosas y ocho meses para no ser nada esa es la verdad la bestia magnífica es considerada la primera del género de luchadores y lo cierto es que establece la fórmula que seguirían todas las películas que conocemos del santo de blue demon del rayo de jalisco bueno hasta las de atlantis y octagón siguen estas reglas aunque para muchos ésta no tiene el elemento fantástico de horror y monstruoso que le caracteriza pero de hecho si lo observamos bien esta película maneja en su tragedia un elemento de terror brutal porque nos deja ver el rostro más horrible de la condición humana en cada uno de sus personajes